Decora estos deliciosos wafer para los engreídos de tu casa. Solo necesitas dos ingredientes, 200 gramos de chocolate bitter y el wafer de tu preferencia. Agregas el chocolate en tu batidora óster y luego seleccionas la función derretir de la tecnología Hipsoft, que nos ofrecerá un aire tibio para permitir llevar los ingredientes a temperatura ambiente, suavizar ingredientes como mantequilla, manteca, queso crema, además de derretir el chocolate. Te permitirá preparar tus más deliciosas recetas. Miren el resultado, solo le agregué unas gotitas de tinta para darle color a mi preparación y listo. Con la ayuda de un cuchillo retiré el exceso para dar forma a los lápices que necesitaba. Ahora nos toca darle color, gracias al chocolate que da retí, blanco y rosado. Coloqué chocolate bitter en gotas para la punta. Quedaron lindos, deliciosos y todo gracias a mi batidora óster con tecnología Hipsoft. ¡A disfrutar!